Hace cosa de una semana salió a la venta Proteus Esto es algo que se estaba esperando mucho en los círculos indie Proteus es un juego que ha cosechado decenas de premios en varios festivales Siendo todavía una beta Y es uno de esos juegos experimentales que pretenden hacer evolucionar el medio Así que... ¿De qué ir este juego tan fascinante? De pasear por el puto campo Lo admito, ese es un gran paso al frente Tras tantos años, al fin los frikis tienen una excusa para no abandonar sus sótanos Porque ya pueden experimentar el mundo desde sus putos ordenadores El progreso y sus ventajas Vale, recapitulemos ¿Qué es exactamente Proteus? Bueno, es una obra en la que te sueltan en una colorida isla Renderizada con gráficos que parecen salidos de una Commodore 64 Y ya está Nada de trama, nada de interacción directa, nada de nada Lo único que podemos hacer es caminar Y... caminar... y... caminar... Y... caminar... Bueno, esta es una carta de amor a la naturaleza y una obra muy vitalista El juego tiene un ciclo de día y noche Y tras la primera noche aparecen unas luces que permiten pasar a la siguiente estación y avanzar el juego Aunque esto es opcional Se comienza en primavera y termina en invierno Así que esta es tanto una obra contemplativa como una reflexión sobre la vida No hay un aspecto jugable más allá de su atmósfera Los animales al moverse tienen sonidos únicos Hay piedras que sueltan notas al pasar junto a ellas Y en general todo contribuye a generar un paisaje sonoro Podemos ir a cualquier lugar sin que nada nos lo impida Y si nuestro personaje se detiene y pulsamos espacio Se sienta para contemplar el mundo Y ahí yace el significado último de Proteus Es curioso Pero las dos veces que he jugado a este juego no he parado de moverme en busca de su sentido Y resulta que lo único que tenía que hacer era pararme para descubrirlo Ahora, ¿qué supone Proteus? Bueno, muchos han considerado 2012 como uno de los mejores años de la historia de los videojuegos Y ha habido un cojón y medio de obras indie de calidad Fest, Journey, Thomas Was Alone, Loan Survivor, I Am Alive Proteus es, junto con Antichamber, el pistoletazo de salida para el que esperamos Que sea un año todavía mejor para el desarrollo independiente Y es, junto con Dear Esther, una obra que pretende hacernos pensar Qué es y no es un juego Y explora los límites del medio En otras palabras, es una mierda pretenciosa del tamaño del Palau del Sartre Pero una mierda pretenciosa necesaria No como el In Green Shadows ¿Cuestas dos euros y ha sido el mayor derroche de mi vida? Igual que sin obras como Anticristo el cine se quedaría estancado Sin obras como Proteus los videojuegos no pueden evolucionar No puedo recomendar esta obra, al menos no a todos Son 6 euros por una pieza que muchos verán como aburrida Y mirándolo con perspectiva tienen razón No hay una trama detrás, ni una mecánica interesante O una dinámica atractiva No hay nada que fascine o sorprenda más allá de los 5 primeros minutos Es una pecera jugable Sirve para desconectar por un momento y luego volver a la carga Si sois amantes de los videojuegos A partir de ahora os voy a llamar softófilos Porque bueno, el término gamer... Deberíais jugar a Proteus Solo por conocer las nuevas tendencias Y en palabras de Mike Rose Por dar dinero a 8K y David Kanaga Para que sigan contribuyendo a que el medio evolucione Para el resto... Bueno... Aquí tenéis imágenes de pechos Por aquí tenéis imágenes de pechos Aquí tenéis imágenes de pechos